Hola, bienvenidos a la ciudad de Silmar y quiero enseñarles este duplex de tres recámaras y tres baños. Acompáñenme a verlo. Lo que me gusta de este es que tiene un espacio enorme de sala comedor. Y esta cocina espectacular. Bueno, y ahorita ya que tengo su atención, también les quiero comentar que es una buena oportunidad para la gente que ya tiene su casa. Porque así puede agarrar una casa más grande y poderse ayudar con el pago de la otra unidad. Miren, aquí tiene individualmente este cuarto con su baño, pero tiene su propia puerta. Para que si quiere usted rentarlo o tiene usted a un teenager que ya quiere ser independiente, este cuarto está perfecto. Vamos a ver la parte de afuera. Yo les recomiendo que en estos momentos no se desesperen ni tampoco le tengan miedo a los intereses. Ustedes pueden comprar ahorita a muy buen precio debido a que los intereses están altos y las casas están bajando de precio. Van a ganar una casa a muy buen precio y ya en uno o dos años pueden ustedes refinanciar y así bajar su prestando, su pago. Y este, y les queda lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Una casa a muy buen precio y un precio, muy bien precio y un pago más bajo. Y ahora nos dirigimos al Eirillo. Vamos para aquí. Si quieren que nosotros los ayudemos, ya saben, mi número de teléfono es área 818-408-4747. Y podemos hacer un plan para poderlos ayudar, ya sea que quieran vender, ya que quieran sacarle dinero a su casa. O quieran, o quieran, este, otra propiedad para poder rentar, llámenos. Mi número de teléfono es área 818-408-4747. Gracias por ver mis videos. Compártanlo, compártanlos con su familia, amigos y que tengan un hermoso día.